Habiendo llegado al final de este miércoles que Dios nos ha concedido, hicimos este momento de oración nocturna antes de irnos a acostar. Por la siena de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbanos Señor Dios nuestro, por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, démosle gracias por un lado y también pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Repintámonos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Rezamos el Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinel a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinel a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. No lleguen a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. No dejen lugar al diablo. Palabra de Dios El cántico de Simeón, del Evangelio de San Lucas, el capítulo 2 Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para honrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, a aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que si renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Rezamos la salve. Dios te salve, reina y madre, madre misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los destelados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de ese destiero muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. A descansar, a dormir en el Señor.